En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin Simple, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al Gran Espíritu. Miércoles 30 de mayo del 2018. Tenemos el Día del Humano Galáctico. Guasac, E, Elkin, 112. Continuamos en los días de Portal de Activación Galáctica. La energía es más intensa, se siente. Mantenernos en nuestro centro, en paz y armonía. Es probable sentir emociones fuertes, sean difíciles de manejar. Es una purificación emocional, sentirlas. Con el tono 8, en numerología maya, la barra y los tres puntos, integramos en esta onda encantada de la serpiente, conócete, prestando atención a nuestro cuerpo físico. Conócete por tus enfermedades. El cuerpo nos habla. Elevar nuestra energía, kundalini, nuestra serpiente interna. Responder a las situaciones, especialmente densas de la vida, más conscientemente, en vez de reaccionar emocionalmente a las situaciones. E, ejerciendo de mejor manera nuestro libre albedrío. Prestando atención a las decisiones que tomamos, en vez de que las decisiones nos tomen como a la mayoría. El humano es el sello maya número 12. Nos recuerda que el espíritu encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Ese libre albedrío es la sabiduría. Nos recuerda evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, especialmente emociones tensas. La mayoría de las personas somos muy emocionales y tomamos las decisiones basadas en cómo nos sentimos y luego nos arrepentimos. Es por eso que las decisiones nos toman. Si debes tomar una decisión importante, es muy recomendable el que estés en tu centro, especialmente en estos portales, en paz y armonía para que tomes una decisión más consciente. Si estás transitando alguna emoción densa, espera al menos 24 horas 48 para tomar la decisión y va a ser una decisión más inteligente. Cuando nos acercamos a algo nos alejamos de algo más. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. La mayoría tomamos la decisión basado en el beneficio que sentimos que nos brinda. Aprender a poner en la balanza costo-beneficio para tomar una decisión más inteligente. Por ejemplo, estar en una relación de pareja tiene sus beneficios. Estás acompañado, acompañada, te apoyas, cuando vibran alto es maravilloso, caminan juntos, etc. El costo podría decirse, quizás tu libertad de tomar decisiones ya no es lo mismo que como cuando estás solo o sola, que ya estás en una relación. Entonces, al contrario de cuando estás solo o sola, el beneficio es tu libertad no tienes que avisar a alguien realmente puedes hacer lo que tú quieras. Pero quizás el costo es que en ciertos momentos, si te cuesta, te puedes sentir mal, puedes sentir soledad, puedes sentirte como que nadie te quiere, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. A veces queremos tener la relación y también tener la libertad y todo no es posible. Es por eso que toda decisión tiene beneficios y costos. Cuando nos sentimos muy bien, prometemos, ¿verdad? Eres de las personas o conoces a alguien que promete muchas cosas y luego no cumple. Cuando se siente bien, cuando se siente bien, porque en el momento el ego quiere sentirse de alguna manera bien, ¿verdad? Como que hace sentir bien a los demás. Entonces, bueno, las decisiones. Aspectado en sombra, el humano, hay una tendencia a sentir falta de amor, de apoyo, comprensión, etc. Y esto se relaciona al enfoque. Tu enfoque es tu realidad, recuérdalo. En lo que te enfocas, crece. Si tú te enfocas constantemente en los problemas, vas a obtener más problemas. Soluciones, soluciones. El tono 8 en numerología maya, la barra y los tres puntos, en esta onda encantada de la serpiente. Es la integridad, es la vibración de mantener nuestra paz, nuestra armonía. ¿Y qué es la integridad? La integridad es ser coherentes, nuestros pensamientos, palabras y acciones. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Se puede contar con nosotros, con lo que decimos que vamos a hacer. Ser íntegros, hacer lo correcto aunque nadie nos ve. La mayoría hacemos lo correcto cuando nadie nos ve. Cuando nos están viendo, disculpen. Hacemos lo correcto por el ego, ¿verdad? Pero si nadie nos ve, no lo hacemos. Es como una persona, ¿no? Si ves un bote de basura, traes prisa, vas caminando y lo haces bolita y lo avientas. Y pega en la orilla pero se cae. Si no hay nadie, lo correcto es aunque tengas prisa, te recoges y lo pones ahí. Si integridad, de otra manera, te sigues, ¿no? No te justificas, pero si hay alguien y te vieron, lo más probable es que sí. Nos guía el guerrero, el sello maya número 16. Y el guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Es trascender el ego, esa personalidad que la mente crea, con la cual nos identificamos y sentimos que el valor de las personas depende del título, de la posición, ¿verdad? El dinero, solamente son papeles. Un guerrero sabe que es más que eso. No se identifica con la forma porque la forma lo limita, la limita. Un día para enfrentar los miedos, el guerrero es valiente, la guerrera es valiente. Y la valentía no significa carecer de miedo. Una persona valiente no es alguien que no siente miedo. Primero reconoce sus miedos y los enfrenta, porque al enfrentarnos desaparece. Si no enfrentamos nuestros miedos, es muy probable que el gran espíritu cree una situación para que tengamos que enfrentarlos. Cuestionar con inteligencia la información que recibimos. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Y la espada del guerrero es la mente. La utiliza, no deja que la mente lo utilice como a la mayoría. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. El ego siempre anda buscando falla, lo negativo, etc. Y a donde vayas va contigo. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la serpiente. Estamos en el peldaño número 8. La serpiente estos 13 días nos invita a elevar nuestra energía kundalini. Tenía un buen tiempo para pasar tiempo solos. Hice unas pruebas, pasaron ciertas situaciones hace unos días. Comencé a tener problemas con el programa, ¿verdad? Con el programa de edición. Y de alguna manera que utilizo Camstasia 9, ¿no? Y es un programa que no es económico, ¿no? Y bueno, al final de los videos se veía como que la voz se desfasaba. O sea, quizás en un teléfono celular no lo notabas. Y bueno, se escuchaba bien, pero yo sí lo notaba. Y cuando pasan cosas así, como que me gusta arreglarlo. Entonces ya no sabía si era o la computadora o el programa, etc. Pero bueno. Entonces comencé a hacer varios videos para hacer pruebas. Luego me daba cuenta que si hacía videos más cortos, como que no pasaba eso. Luego videos más largos, sí. Luego me di cuenta que con los cortos también pasaba. Entonces por eso hice varios videos y al mismo tiempo dije, voy a ver cómo es. Pero no, no me gustó el formato. Me gusta hacerlos así, como un día en anticipación. Y llevarlo así, no hacer como varios. Me di cuenta de eso. A fin de cuentas contacté a los de Camstasia que tienen un servicio impresionante, maravilloso. Dije, no, o sea, va a ser casi imposible. Lo compré hace un rato, no. Inmediatamente me atendieron. Me dijeron, descarga esto, a lo mejor se arregla. Y parece que ya se arregló. Y este es el primer video que hago. Porque como hice varios seguidos por pruebas y todo al mismo tiempo. Entonces dejé de hacer y este lo hago. Y bueno, estoy muy agradecido porque este tiempo de la serpiente me ha dado oportunidad de estar conmigo realmente, ¿verdad? Ahorita en la comunidad mucha gente se fue. Entonces estoy con los perritos y es maravilloso. Tengo mucha paz, me he regenerado, he tenido mucho entendimiento. Quiero agradecer a todas las personas que he compartido, con las que, de alguna manera, especialmente en el Facebook. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte a través de un legado de los ancestros, información que los mayas nos dejaron para conocernos más, conocer tu propósito, conocer tus dones, tus desafíos, la tendencia en tu dualidad. Y para conocer cómo la puedes integrar, archivo PDF, 50 páginas de información valiosísima. Y un video con información que puedes ver varias veces. Porque a veces en las lecturas, a mí, un tiempo que tuve varias lecturas y me encantó. Pero como fue así en vivo, así como que luego ya no me acordaba. Porque la mente retiene 7 a 10% lo que vimos por primera vez. Entonces con el video es una lectura personal y lo puedes ver varias veces. Si te interesa, visita factormaya.com. Si alguien tiene la bondad, agradezco cualquier tipo de apoyo donativo. Hay unos gatitos a los que estoy apoyando, ya sé, como pequeño refugio de 7, 8 gatos que están ahí, que son maravillosos y para el alimento. Me sería de gran ayuda. Si alguien tiene, puede hacerlo, se los agradezco infinitamente. Ahí en la página Factor Maya hay un botón de donación. Y bueno, a través de Paypal se puede hacer. Los reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor, salud y sobre todo entendimiento en el camino, en la que es. Ayun Hunap Ku, Eba Maya, Ema Ho.